Jacqueline Yuma es la primera mujer en entrenar a un equipo de fútbol de primera división en la liga keniana. Empezó a chutar el balón a los nueve años, a pesar de que sus padres estuvieran en contra. A los 16 ya entrenaba a un equipo junior. Ahora cuenta que quiere servir de inspiración para que muchas mujeres sepan que ellas también pueden. Mucha gente dice que no podemos hacerlo, pero vemos a hombres entrenando a mujeres, así que ¿por qué las mujeres no entrenan tan bien a hombres? Yuma se ha ganado el respeto y apoyo de los jugadores, entre los que está el capitán del equipo, Agustín Kuta. Yo diría que es una entrenadora comprensiva, que sabe lo que hace y es eficaz porque hace bien su trabajo. Hace que los jugadores comprendan lo que se necesita que se haga y lo que se necesita aprender. La técnica keniana persigue un objetivo y es estar entre los seis primeros. Cree que es muy factible y para ello dice deben trabajar duro y en las áreas de mejora. Sus referentes son los españoles Miquel Arteta, entrenador del Arsenal Xavi Hernández o el italiano Carlo Ancelotti.